Al fin un manga que vuelve del Yatus, y es que Ghost Ripper Girl o simplemente Ghost Girl es un manga escrito e ilustrado por Akishisa Ikeda, sí, el autor de Rosario Tovampire. La historia nos cuenta como Chloe, una aspirante actriz de 28 años, en su desesperación acepta ser la actriz de un hombre desconocido, pero luego se dará cuenta de que su rol no era netamente el de ser una actriz como esperaba. Básicamente esa es la historia y bueno, conforme avanzaba el manga, lentamente veíamos el desarrollo y la química de Chloe con este sujeto y los secundarios. No obstante, el manga no pasó de mayo de 2022 debido a que el mangaka tuvo problemas de salud y la historia pausó su desarrollo, dejando muchas dudas al aire y el temor de que la cancelación se concrete. Cosa que por suerte no pasó, ya que el manga retomó su publicación en octubre de 2023 con su capítulo 36 y le da cierta fe a mangas como Ruridragon o Tengoku Daimakyo para la continuación de sus historias. A menos que siga con el destino de Herger, veremos que le depara el destino a este interesante manga de fantasía oscura y misterio. ¡Suscríbete al canal!